saludos para todos mis amigos desde la bóveda 111 en medio del confinamiento sean todos bienvenidos nuevamente a este canal en el vídeo que quiero compartir con ustedes el día de hoy yo sé que por aquí en el canal pasa gente muy joven gente que ha nacido en los noventas que han llegado hasta el año 2000 incluso que han nacido un poco después del año 2000 y yo estoy seguro que son gente que son jóvenes muy inteligentes que son capaces de escuchar opiniones de leer y de incluso sacar sus propias conclusiones acerca de cómo es el mundo que quiere mover los social justice cerebros de pudim huirdos y que saben que todo esto de la corrección política sencillamente no tiene sustento porque el mundo real funciona de otra forma antes de leerles qué es lo que ha pasado porque quieren cancelar a robert daniel jr a nuestro amigo robertico pues sencillamente leen clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram donde sea para que la gente vea que estos millennials estos social justir cerebros de pudim huirdos sencillamente son el hazme reír de todo el mundo mis amigos vamos entonces a entrar en materia por aquí voy a dejar algunos enlaces hablando acerca de esta forma de pensamiento porque sencillamente es un chiste señores así que les invito a que vean esos vídeos y aprovecho la oportunidad para que se hagan miembros aquí en mi canal con el botón unirse y ustedes con solamente 1.99 van a tener muchos beneficios van a poder utilizar emoticones van a poder ver las transmisiones en directo completicas e incluso van a poder ver los vídeos que suba la plataforma antes que todos los demás y todo eso solamente por 1.99 al mes es muy baratel y así que los invito que es una forma de apoyar también este canal mis amigos dice así el artículo millennials pidieron cancelar a robert daño jr. tras descubrir su papel en tropic thunder señores lo más gracioso de todo es que estos este grupillo de gente yo no los culpo porque es gente que sencillamente se ha dejado lavar la cabeza con todo esto de la corrección política que les parece algo maravilloso pero que no saben que son sencillamente movimientos de izquierda que los utilizan como esbirros porque ya toda esa época oscura ya se lograron restablecer los derechos de las personas y ya al menos en occidente contamos con ciertos valores obviamente por ahí queda algunas personas que sí efectivamente son racistas segregadores y todo eso pero no hay nadie más segregador señores que los social justice de cerebros de pudding weirdos como vamos a ver nuevamente en este artículo y dice así hace 12 años cuando una película de guerra el tropic thunder llegó a los cines el mundo no estaba tan woke como ahora en cuanto a los temas de representación de minorías por esa razón los más jóvenes les resulta más difícil de entender que robert daño jr. interpretar a un actor que interpreta a un afroamericano en la película del 2018 dirigida y protagonizada por ben stiller robert encarna al aclamado actor de método kirk lazarus quien se somete a un tratamiento de pigmentación para dar vida al personaje negro de la película en la que participa mis amigos tropic thunder es una película que al menos a mí me parece como muy meh o sea no no es así trascendental pues uy no que no o sea es una película como para pasar un buen rato divertirse uno un poco pero señores lo que quieren hacer con robert daño jr. es una vergüenza nuevamente la locura de los social justice cerebros de pudding weirdos vamos a continuar dice así aunque la controversia no es nueva es lógico que revivan tiempos recientes donde se está tomando conciencia de lo ofensivo que puede resultar maquillarse la cara empleando para que los personajes de piel blanca interpretarán personajes de piel negra se trata de una técnica que se utilizó sin reparos en el teatro y en el cine incluso por actores famosos y reconocidos hasta que fue prohibido en la década del 60 gracias al movimiento por los derechos civiles encabezado por martin luther king ahora ninguna persona blanca se puede maquillar de piel oscura si yo soy amante y quiero hacer un cosplay por ejemplo de blade no me puedo maquillar la piel blanca en negra porque eso va a haber algún ofensivo recalcitrante por ahí que le va a ofender así se puso la cosa en eeuu uno entendería en esa época bajo las condiciones que estaba viviendo eeuu en los 60 pero de ahí entonces a que ya ofende el blackface a toda la gente en occidente sencillamente es una ridiculez y de hecho voy a dejar ahí en las recomendaciones de los videos como una señorita hizo un cosplay de un personaje de un videojuego que es de la raza afro y sencillamente la boicotearon y la banearon de twitch por haber pintado su carita de negro locuras señores locuras en occidente una película de guerra no hace blackface sino una parodia de ésta así como una parodia de los actores de método que se meten de lleno en su personaje por esa razón la gran mayoría no se siente ofendida por el papel de robert daños jr sin embargo en twitter tropic thunder se convirtió en tendencia luego de que resurgieran viejos tweets acompañado del hashtag cancelen a robert daños jr roberto para los amigos y para cortar señores así son cancelar a una persona sencillamente por haber hecho una interpretación vaya nivelito por dios vamos a continuar espera porque roberto se le permitió hacer blackface en un largometraje y porque acabo de descubrirlo ahora porque eres una niña blanca que no tiene tres dedos de frente tal cual porque sencillamente te mueves con la masa de los esbirros de los social justice cerebro de pudín huertos y eres una blanquita por eso vamos a continuar espera un minuto así que me está diciendo que roberto el roberto ha hecho blackface y lo defendió como parte del contexto de la película me pregunto quién será la persona dueña de este es de este hermoso tweet tan inclusivo tan respetuoso tan igualitario me pregunto yo espera qué demonios roberto hizo blackface disculpa que tampoco puede encontrar una disculpa no obstante la verdadera razón por la que tropic thunder se convirtió en tendencia fue por la gran cantidad de fanáticos del actor que apenas conocieron los tweets mostraron ante demostrados anteriormente lo defendieron a capa y espada ver a los niños walk que descubren tropic thunder es como ver a un bebé descubrir sus propios dedos de los pies sus propios dedos por primera vez tan en toda la carita a estos millenial a estos chiquilines que no saben cómo funciona el mundo y que aún así se pon yo creo que por eso es que señores los utilizan tanto porque son altamente reactivos cuando veas un nuevo grupo de personas en twitter tratando de cancelar a robert daño a robert y co por tropic thunder tú debes ser nuevo aquí vamos a continuar un poco maldad yo les invito a que busquen este tweet o aquí en en tomatazos esta noticia y escuchen lo que está diciendo esta persona el papel que hizo robert daño jr en tropic thunder fue muy divertido sin ofender a nadie fue un papelazo que se sacó el tipo y no lo digo sencillamente porque a mí la película me pareció me o sea fue divertida entretenida pero hay que reconocer que la gente lo hizo bien ahí vamos a continuar porque es muy muy gracioso porque según entonces esta lógica de los social justice cerebros de pudding weirdos entonces los calvos se ven de ofender por la interpretación de una persona de tom cruz que no es calvo entonces es la lógica que tienen los social justice cerebros de pudding weirdos que se levante un grupo de calvos que se ofenden porque hay una persona que no es calva interpretando un papel de un calvo así funciona esta gente mis amigos vamos a ir aquí para terminar robert daño jr por su parte ya tuvo la oportunidad de responder sobre ese controvertido papel en el podcast de joe rogan el también actor de los vengadores comentó que no se arrepiente de haber aceptado interpretar a kirk lazarus y añadió que el 90 por ciento de sus amigos negros le han dicho que fue un papel genial y lo también lo también lo comentó vía insider mis amigos yo creo vamos a dejar hasta aquí el artículo yo creo que a esta gente a estos social justice cerebros de pudding weirdos no están ahí sino para ser como un dolor de muela ser como una piedra en el zapato montan al araque y montan problema por cualquier tipo de cosas yo quisiera verlos si se enteran que aquí en colombia se celebra un carnaval llamado efectivamente carnaval de blancos y negros en donde la gente se acostumbra a maquillar de negros yo quisiera ver qué les pasaría a estos esbirros estoy seguro que comenzarían a escupir espuma por la boca a tener convulsiones de lo que les podría ofender y a darle un contexto diferente a ese carnaval que se celebra aquí en colombia desde hace muchísimos años se ofenderían a más no poder estoy completamente seguro y a mí me alegra para terminar ya este vídeo a mí me alegra saber que los jóvenes que vienen aquí al canal gente que le gusta leer gente que le gusta investigar y gente que le encanta comparar las producciones pasadas con lo que estamos viendo ahora y que se dan cuenta que lo que valía antes era maravilloso lo que se producía antes era maravilloso se podía decir un montón de cosas crear un montón de cosas y en cambio lo que estamos viendo hoy en día sencillamente es una frustración es una basura tras basura tras basura con todo esto que tiene que ver de la corrección política mis amigos para no alargar más este vídeo espero que le den clic en el botón de suscripción si no están suscritos le dan así un segundito y quedan listos para que escuchen más sobre esos temas compartan en sus redes sociales para que la gente entienda qué es lo que se está moviendo hoy en día con esta forma de pensamiento y mis amigos recuerden seguirme ahí en la caja de descripción a los enlaces en mis otras redes sociales no siendo más me despido hasta pronto i i i i ¡Gracias!